Vean esta cosa Esta chida Vean este wey sin casco Hola amiguitos, bueno como saben Bueno no se si sepan pero aquí en México Acaba de ocurrir un sismo pero si bien perro Pues muchas casas se cayeron Y eso si por el centro de Puebla Entonces voy a ir a checar A ver que paso Los daños y pues no mames si se puede ayudar en algo Pues ayudar no Me da miedo porque dicen que están robando Entonces pues no traigo el celular El terremoto paso mas o menos Como a la una de la tarde Tantito antes tantito después Y es el mismo día del terremoto del 85 Que eso es lo como Eso es como que lo mas Cagado de todo Son como a las 5 o 6 Y lo que esta mas culero es que hay gente aprovechada wey Estaban diciendo que estaban asaltando Y cosas asi por eso igual no traigo mi cartera ni mi celular Osea que huevos pinche gente no? Que se despreocupe mi casa esta bien Mi familia esta bien Este no fue tan culero Por aqui mas o menos una vez tiro un retrovisor Luego les cuento esa historia No me acuerdo bien de las calles que dijeron que eran las Las que estaban feo pero Pues por ahi me voy a dar una vuelta Uff Esa fue la escuela que dijeron que se cayo Pues no se ve tan dañada Vean Se cayeron esas losas Se cayeron esas losas Ahi Pero vean Los cristales No se ve tan feo como en las fotos Pero a lo mejor todavía no llego a Lulugafalo feo Ahi esta feo Vamos a darle por aca Vamos a ver Vamos a ver aqui mucha gente Vean el camion Vean eso Se le cayo el camion Por lo que medio se ve Encontre un bicimotero Vamos a ver si Que onda Te esta fallando o No mames no wey No pues es que vi di que no mames es bicimoto Y ya te alcance Yo vine a ver si podia ayudar en algo Pues no se en algo que se cayera o algo asi Ya vieron otro Compi bicimotero Vieron esos de la doña Che puto Somos de regreso a la escuela A ver si Ahi podemos ayudar Ahi viene el compi Falee carajo Dale dale Vamos a la 5 y la 14 O la 4 y la 14 A ver dale Vamos a la 5 y la 14 Vamos a la 5 y la 14 Aquí no pasó nada Pero bueno Conseguimos a menos un amiguito nuevo En esta aventura Y vamos a ver en qué podemos ayudar por acá Se supone que en la 5 y la 14 Estamos en la 7 Es en la siguiente calle Ya Es donde nos dijeron que estaba feo Y que podían necesitar ayuda A ver si me siento quitado Porque vengo pedaleando Pues vean No se ve tan Dañado Aquí se ve feo pero supongo que aquí así es No Ahí va No se puede A la de San Francisco si se le cayó No a la de San Francisco A la iglesia Ya viste No trae la punta Vean Aquí está Nada más que te caigas en la cabeza Pero sí creo que se murió la señora La de la escuela Le cayeron los escombros encima Es más para allá se ve más gente Vamos No mames No mames Es ese madre o culero Vean Miren No mames Si se jodió este Esta culera esa Allá también Y hay muchos coches Creo que iré para allá Vean Quién sabe qué onda Están sacando todo Y si os hará Como culito pasar cerca de las orillas Esos coches Quién sabe qué pedo Quedarán aquí afuera Bueno pues voy al Zócalo de Puebla Y pues ya ahí Termina mi reportaje Me retacho a mi casa Porque igual Carla está preocupada Como están asaltando mucho Anda con el pendiente Vean este Ahí está O sea es que todo Todo el centro está Acordenado Así como Se siente como Viver apocalipsis zombie Está cañón Es cagado Como todo el mundo Viene a explorar en bicicleta Ahí van unos trozos Eso no le pasó nada Pues al palacio municipal no le pasó nada Como que aquí no Vamos a pasar Porque este edificio está en peligro de caerse Es lo que dijo ese poli Entonces vamos a ver Gracias Bueno Ahí están los de la Cruz Roja Y eso Ayudando a la gente Buen pedo La catedral está bien Hace poli ¿Es de batería o de motor? Es de gasolina ¿Qué tipo de motor es? Es dos tiempos De 80 centímetros ¿Cuánto te dura como de gas? 40 kilómetros el litro Gracias Sí De nada No sé si así huele Puta madre ¿Qué onda amiguitos? Me quedé sin gasolina Yo voy de regreso Creo que por aquí no hay gasolineras Entonces me va a tocar pedalearle Esa va a ser como la segunda parte de la aventura No sé es la ley Espéritu tropica No sé si quiere 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 No sé si quiere